Eran pasadas las doce, no me dijiste tu nombre Pero recuerdo que te conocí Yo no sé si tú te acuerdas Era la noche perfecta, como de telenovela Ay, yo sé que tú, te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te haga la difícil Yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te haga la difícil Yo sé lo que sientes Es culpa tuya, no es culpa mía Que nos estemos extrañando todos los días ¿Cómo saber si estás online si no estás en mi celular? Dime por qué eres así, si yo me muero por ti Ay, yo sé que tú, te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te haga la difícil Yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te haga la difícil Yo sé lo que sientes